¡Eh! ¿Qué tal princesa? Ok, no. Hoy vamos... ¿Yo cómo es que saludo? ¡Hola! ¡Y hola! Ah, me faltó un hola, ¿cierto? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Y hola! ¡Bienvenidos a un nuevo... ¡Bienvenido! ¡Eso y fue! ¡Ey! Hoy vamos a hacer un video muy diferente. Hoy voy a hablar de mis fotos del 2014. Mis fotos más pubertas que puedan existir en esta... Las fotos las tengo en el celular y en su pantalla les va a aparecer aquí, por aquí. Voy a correr un poquito más para acá para que les aparezca. Vamos a empezar con la primera foto. Parse, un asco. Parse, un asco. Yo no sé, Parse. Debería hacer esto, debería perder mi dignidad aquí. Esta foto, parse, esta foto. Parse, esta foto fue como en el 2013. Por ahí en una finca yo dije tirando piscina. Y yo tenía el pelo como pues medio lardito, ¿qué tal? Ahí tenía un collarcito que fue con una novia que... No, en que yo estaba muy cachetón. Sigamos con la siguiente foto. Parse. Esto fue en mi época más fan, fan, pero fan, re fan de Justin. Y, Parse, no, qué sé, esto da pena mostrarlo. Tenía que hacer un video así, pero esto da pena mostrarlo. Yo ahí como todo mostrando. Parse, Pinto, ¿usted qué opina de esta foto? ¿Cuál foto? De esta, venga. Ay, man. Es broca. Bro, marica. Uy, está todo negro. De buena allí. Viste todo negro allí. El barro sabe de muerte. Ah, obviamente, esto era un bravo. No. Parse, pero comenté algo. Yo no sé, yo ahí me veía todo puerto. Miren esa mirada, miren esa mirada. Comenta en los comentarios qué dice esa mirada. Esa foto. Esa, esa. Chum. Esa foto fue cuando tenía, cuando cumplí los 15 años. Y ahí fue, dice que, ay, mijo, la foto. ¿Qué tal es? Y aquí estoy yo, aquí todo puerto de 15 años. Recién cumplidos. Miren, les voy a acercar la cara. Esta es tu cara cuando decides... La siguiente foto. Parse, la siguiente foto es la más vergonzosa. Porque ahí yo me promocionaba mi Twitter. Y era asqueroso. Supe que era asqueroso cuando cumplí los 16, 15 años y medio. Pero es, es, es esta. Parse, qué pena. No entiendo, yo no entiendo yo por qué miraba así como... ¿Por qué? ¿Por qué? La siguiente foto. Pasen, pasen. Es, es muy, muy... Como, ¿qué me pasó ahí? Esa foto fue con una amiga cuando tenía mis 15 años ya. Y, y mi look. Miren mi look. Dislike. Eh, sigamos. Esa foto sí la voy a dejar... Esa foto la voy a dejar 3 segundos. Porque me da pena. En serio. Qué asquerosidad de foto. Uy, no. No. La guisería. Echan Eider. La guisería Echan Eider. Aquí tenía como 16 años. No. Tenía 15 años y medio también. Aquí tenía como 15 años. Bueno, iba a cumplir los 16 años. Cuando me tomé esta foto. Es, parce, no. ¿Qué, qué se hace con eso? La típica foto al frente de tu espejo. Con una camisa que te llega hasta, hasta la rodilla. Parce, no. Eso no se hace. Ese no era yo. En serio que no era yo. La siguiente foto. Esta. También promocionaba mi, mi Twitter. Bueno, eso fue en las épocas en las que promocionaba mi Twitter. Y estaba sin camisa, parce, no. Miren eso. Esa mirada hacia el espejo. Parce, no. Me da pena. Me da pena yo. La siguiente foto. Esta foto fue cuando tenía 12 años. Y compramos un espejo y decidí estrenarlo con esta foto. Bueno, ni siquiera estaba puerto. Estaba todo cachetoncito y todo. Continuamos. Esta foto. Y no, ¿qué es esto, parce? ¿Qué es esto? No, dislike. Dislike. ¿Vos por qué me estás grabando? Parce. Aquí también era muy guiso. Era súper guiso. Y fue cuando decidí como ya saltar a la otra etapa. Actualizarme como estoy ahora. Pero en ese tiempo no sabía nada de lo que soy ahora. Pero ya ahí estaba como un poquito más. Más maduro. Más, no sé. Ahí estaba cambiando. Parce, la siguiente foto que les voy a mostrar. Párenme, guys. Pasado oscuro total. Sus gafas negras, Oakley. Y que pues creo yo que eran Oakley, no sé. Así que esta es la descripción gráfica. Parce. Comenten ustedes. Hagan el comentario que ustedes quieran. Ahí se las dejo. La siguiente foto que les voy a mostrar. Era la típica foto de un niño de 13 años. Que apenas le habían dado su celular. Esta. Con los filtros de rétrica. Si alguno de ustedes conoce esa aplicación. Parce, los viejos. Los old. Pero este era el tipo. El típico filtro de rétrica, parce. Yo no sé por qué me tomé esta selfie. Quedé súper gay. Párenme, yo no sé. Esa foto que... Esta. Esta. Esa mirada de esa foto. Hasta aquí llegaron las fotos. Y dentro de unos 10 segundos les va a aparecer el tres doritos después. Bueno, esa no era la idea en este video. Pero ahí quedó. Como que, ay, bueno, sí. ¿Cómo que se salen tres doritos después? Y luego vamos con el... Con... Les voy a decir algo. Eh, entonces. Este fue un nuevo video. Si te gustó, suscríbete. No olvides seguirme en mis redes sociales. Por favor, perdónenme tanta inactividad. Pero los que están ahí firmes. Con los... Todavía los 320 puntas suscriptores que tengo. Parce, gracias. Parce, gracias. Ahí están firmes. Firmes con los firmes. Fin de la transmisión. Ey, parce, vengan aquí. Me la de cifra de la transmisión. No. Alice, no. No, gracias. ¿Todo bien? Eso, eso. Tenía... Para las... Para hacer el video. Parce, gas, de fotos. Gas. En serio. Salga. Salreves. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Eh, eh. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí.